Vuelves de vacaciones, has hecho un montón de fotos, seguro que tienes alguna preferida y querrías llevarla contigo todo el año. Personaliza tu bolso, llavero, toalla y un sinfín de productos, todos ellos con tus imágenes. Descarga el software desde el link que encontrarás en santandreutv.com y hazlo tú mismo. Una vez hecho, lo recibirás en casa. Disfruta de tus fotos cada día. 10 trabajadores de la empresa de construcciones metálicas Ugas, situada al polígon industrial de Can Suñé, Sant Andreu de la Barca, porten uns días manifestants en front de las instalaciones per reclamar que la petició de pròrroga de l'expedient de regulación de ocupación que actualmente la empresa tiene en vigor, no afecte a los mismos trabajadores que el porten suportant desde novembro de 2008. La reclamación de los 10 trabajadores es muy concreta. Volen que el expedient de regulación de ocupación sea rotativo y no solo centrado en los 10 trabajadores que actualmente los afecta. En la actualidad, la empresa disposa de una plantilla de 23 trabajadores, según se nos ha dicho, Francisco Fraile, delegado sindical de construcciones metálicas Ugas. También se explica los motivos de la protesta y la situación actual. Estamos protestando contra un ERE discriminatorio en todos los aspectos sobre 10 trabajadores de 23 que llevamos afectados desde el 24 de noviembre, comiéndonos el paro, agotando las prestaciones del paro. La empresa quiere presentar para este 30 de septiembre que acaba esta prórroga que le concedieron, quiere presentar otros 6 meses más para los 10 mismos. Los otros ha afectado 21 días nada más y nosotros 10, que es la suspensión de contrato hasta el día 31 de marzo, 6 meses más. Entonces no lo vemos lógico ni coherente que siempre seamos los mismos porque la empresa no quiere rotar cuando se podría hacer. Nosotros lo que queremos es que haga rotaciones. Somos 23 trabajadores. Hay gente que dice que no puede rotar, bueno, pero los de la oficina y tal, en total somos 23, ¿no? Pero nosotros 10, dentro de los 10 que estamos afectados todos los días, pues queremos que haya unas rotaciones y que haya una igualdad para no comernos las prestaciones del paro porque lo que creemos es que la empresa quiere que nos aburramos, que nos vayamos sin darnos indemnizaciones y sin nada, que nos comamos el paro y luego a ver qué hacemos. Somos padres de familia, tenemos nuestras casas, nuestros hijos y a ver qué porvenir y qué perspectivas tenemos nosotros. Con la empresa no hay nada más que las reuniones de cuando se presenta un ERE, que se hace un acta y las prórroga en estos casos y la empresa no dice nada más que que no puede rotar porque los que tiene son imprescindibles y que nosotros somos los que tenemos que estar en el ERE. Sant Andreu Televisió s'ha posat en contacte amb l'empresa i aquesta ha declinat fer qualsevol tipus de declaración. Representada la empresa no vols fer medicamentos, lo siento eh.